Gente, Isabel, estamos acá en el local de BM Racing y estoy acá con Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Hemos arrancado este proyecto en abril de este año. BM Racing es una empresa que ya tiene casi 20 años de trayectoria. Nació siendo un taller de motos, un taller integral de motos de enduro, de motos de trail, de cross y hoy en día nos vamos expandiendo, hoy habiendo esta casa de repuestos y con la marca BM Racing de repuestos y accesorios para motos también. Hemos abierto desde el año pasado la concesión de SWM, una marca italiana de motos que vino a Argentina a principios de 2017, justamente. Y bueno, nosotros hemos abierto esta sucursal acá en Tucumán y para todo el norte argentino y todo el noreste también. Y contame un poco sobre el servicio técnico que brindan ustedes. Como servicio técnico estamos especializándonos en las ramas de amortiguación para carreras. Todo lo que es suspensión en pista, puesta a punto de chasis, puesta a punto las máquinas para correr completas. Tenemos también la sección de motores, hacemos reparación íntera y obviamente tenemos la parte de tornería para motos, que hacemos soldaduras en aluminio. SWM nace en la ciudad de Varese, en Italia, y justamente la marca Usbarna, cuando es absorbida por el grupo KTM, queda esa fábrica sin cabeza, sin nombre y la agarra el grupo SWM. Por lo tanto es la misma Usbarna que salió este año 2013 en todo el mundo, sale la misma moto con distintos plásticos y obviamente fabricada mucho más aglosada a un segmento que es el enduro. Porque trae componentes como ser Brembo de frenos, inyección electrónica Mikuni, subpresiones Kajaba que son japonesas para el mejor desempeño en pista. Y obviamente tiene una muy buena post venta que la estamos nosotros como BM Racing dándole al público y con lo que es los repuestos también. La gente amateur, el que quiera subirse a una moto por primera vez, puede, hay una cilindrada para eso, el que es un poquito más experienciado, que le gusta salir a hacer enduro o correr un pista, también tenemos. Y si no, le ofrecemos la SWM 300, la 2019, con todo el equipamiento para carreras que siempre brindamos a los pilotos nuestros. Y además se viene el Transmontaña ahora dentro de poquito, el 11, 12 y 13 de Octubre. Exactamente, queremos invitarlos a todos que se acerquen por nuestro stand a la par de SWM Factory, BM Racing. Vamos a estar brindando nuestros productos, mostrando las cosas que hacemos y atendiendo las dudas de cualquier motoquero. En el Cadillal, te digo 11, 12 y 13 de Octubre.